¿Esto? ¡Añan! Soy Ariana. ¿Cómo están? Antes de comenzar, les quiero preguntar cuáles son los contenidos que les interesan más. ¿La dieta? ¿El cuidado de la piel? ¿El tutorial de maquillaje? ¿O la moda? Como ven, yo sigo tratando de hacer vídeos de diferentes temas y uno de los vídeos más vistos es el vídeo sobre el blanqueamiento de la piel. Eso significará que mucha gente está interesada en blanquear su piel, ¿verdad? Así que el tema de hoy está relacionado con el blanqueamiento de la piel. Muchas personas están curiosas sobre por qué los coreanos siempre tienen la piel tan bella, pero eso no es cierto. Existen varios tipos de piel en Corea, como existen por todas partes. Alguien tiene la piel grasa y otro tiene la piel seca, con acné, morena, blanca, etc. No siempre tienen la piel hermosa todos los coreanos. O quizás muchos de ellos saben esconder bien sus defectos. Por ejemplo, yo cuando era pequeña tenía la piel con acné y ahora resulta que tengo otro problema porque tengo la piel que se vuelve más seco gradualmente. Tal vez ustedes piensan que los coreanos siempre tienen la piel bonita, porque los ídolos coreanos tienen la piel como porcelana. Pero, ¿saben qué? Están equivocados. Claro que hay algunos de ellos que tienen la piel hermosa desde que nacieron, pero también hacen muchos esfuerzos para tener una piel hermosa en su rostro. Por ejemplo, hacer mascarilla en casa, usar cosméticos buenos, ir a la clínica, al dermatólogo, etc. Ya saben que la belleza no es gratis, sino cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Un día he visto un programa de belleza hablando sobre la piel de los ídolos coreanos. Y un grupo de los cantantes de chicas mencionaron que se ponían una crema especial en su rostro y también en su cuerpo, para que se vea más brillante y blanco. El nombre de la crema es Shtono Cream, que será crema tonificante en español. Al aplicarlo se ve como si fuera su tono original. No es viscosa ni mancha la ropa, así que se puede aplicar en el cuerpo para tonificarse. Entonces he comprado algunas para mostrarles cómo son estas cremas mágicas. ¿Han escuchado alguna vez sobre la crema tonificante? Algunos de ustedes ya saben que a mí me gusta verme natural al maquillarme. Por eso la uso muchas veces estos días, igual como la crema CC. La llamo la crema mágica porque cuando no me pongo nada de maquillaje, me da cosa salir a la calle. O sea, no me refiero al tipo súper o fuera de casa, sino como al centro o al trabajo, porque en Corea casi todos se arreglan bastante antes de salir. Pero con esta crema no hay problema, aunque no llevo maquillaje. Estas cremas son las que he comprado y también me han regalado hace poco. Y ahora voy a mostrarles cada uno. La que les presento primero es el Vanish Balm de Nine Wishes. Aunque esta marca no es muy conocida entre las coreanas, muchas celebridades coreanas la usan por su excelente calidad. Fue el primer rango en una página de web sobre los cosméticos coreanos en el año pasado. Por eso le regalé también uno a mi mamá. Ella casi no se maquilla, pero está contenta con esta. Me gusta mucho por su tamaño pequeño, que permite ser portátil y pienso que sería muy bueno aplicarla en verano porque es duradera. La textura es como si fuera una crema, pero muy aguada. Me voy a poner... Se nota la diferencia de color, ¿verdad? La siguiente es de Vanishad. La crema se llama Time Revolution Bridal Cream. Si les interesa mucho de los cosméticos coreanos, ya sabrán que amamos esta línea de Time Revolution por su alta función. El empaque es bien hermoso, igual como su nombre crema de novia. Y me parece muy bonito el color rosadito de la crema. La razón por la que tiene el color rosado es porque lleva los elementos naturales. En general, muchas cremas tonificantes tienen la textura densa y espesa, por eso se notan las células muertas en la cara al ponérsela. Pero esta crema es muy aguada y no se mancha, por eso mucha gente lo aplica en su rostro antes de dormir. La crema tonificante tiene la función de blanqueamiento y también antiarrugas. No deja la piel blanca en ese instante, sino cuando lo usan regularmente, vuelve la piel más clara. Estas son las últimas que les presento. Se llama Dr. Mind Magic Cell Star Tone Up Cream. Muy largo el nombre. Esta marca tampoco está muy conocida en Corea, pero es muy popular en los países de sureste, como Vietnam, Tailandia, también en China. Son productos hechos para exportar a otros países, pero yo tuve la suerte de encontrarla. Una de las ventajas de esta crema es que tiene 5 colores para las personas que tienen diferentes tipos de la piel o también puede elegir qué color va a usar dependiendo de la condición de la piel de cada día. En caso que ya tienen la piel muy blanca, ayuda a tener una piel más equilibrada en color, transparente y brillante. Pues yo la usaría con la crema BB para que el tono de mi rostro pueda ser más natural. Y este color violeta es para las personas que tienen ojeras y que tienen la piel muy cansada. El color violeta puede cubrir y iluminar la parte oscura de la cara. ¿Lo sabían? Y este es el color beige, muy popular entre los chicos, porque si la aplican en el rostro se ve muy natural y no se nota que se pusieron algo de maquillaje. Huele muy bien. ¿Esto? Estos días a los chicos coreanos también les interesa mucho el cuidado de la piel. En Corea ya no es algo que está limitado a las mujeres, pues a mí también me parece genial que los hombres cuidan bien de sí mismo. Se la regalaré a mi papá para que se cuide bien, aunque no estoy segura de que la usarán. Ya sobran dos colores, el verde y la rosa. Estos dos colores son los más populares entre las chicas coreanas. Si tiene la mancha de acné o tiene piel rosa sea, le recomendaría el color verde. El color verde ayuda a tapar las partes rojizas de la cara. Y si quieres tener una piel vitalizada, recomiendo el color rosado. ¿Cuál les gustaría probar? Déjenme comentarios por favor. La crema tonificante les deja la piel blanca y se ve natural cuando lo aplicas. No les queda mal como cuando elegimos mal el color de base de maquillaje. Ayuda a aclarar el color de la piel para que se vea más brillante. Así que toda la gente puede usar sin importar el color de la piel que tenga. Dicen que la crema tonificante todavía no está muy popular en los países de Sudamérica. Espero que ustedes tengan la oportunidad de usarla algún día. Pues ya saben cómo los cantantes de K-pop pueden tener la piel tan iluminada en la tele. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal. Y también si les interesa qué productos uso, síganme en Instagram porque de vez en cuando subo algunas reseñas de cosméticos que uso. Por cierto, me gustaría que me dejen los comentarios sobre qué contenidos quieren ver en el próximo video. Muchas gracias por ver el video. Hasta la vista mis guapos. Muchos besos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.